Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quien va a hablar, si no nos dejamos ver No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo una disfruta el momento, que el tiempo se acaba Y cuatro no vieras Que baila guapa la seca, como no es pa' tía, en la discoteca Que baila guapa la seca, como no es pa' tía, en la discoteca